Bien, continuamos y para cerrar nuestro programa de lunes, como siempre, platicaremos de mascotas. ¿Tienes un cachorrito, una cachorrita? ¿Cómo hacerle para que hagan del baño siempre donde tú quieres? ¿Y dónde es donde tú quieres? ¿Es factible? ¿Es lógico? Platiquemos con la doctora Claudia Edwards, que está con nosotros como cada mañana, veterinaria y directora de programas de Human Society International. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muy bonito lunes. Igualmente. Oye, ¿qué onda con los cachorros para que hagan popó y pipí donde tiene que ser? ¿Cómo ves? Bueno, esta es una preocupación muy grande siempre que tenemos cachorritos, enseñarles cuál es el lugar adecuado. Y el proceso en realidad lleva tiempo y mucha paciencia. Y hay tiempos específicos para esto. Es decir, un cachorrito no sabe que tiene un sphincter que puede soltar en un momento especial, en un lugar especial. Hasta los cuatro meses. Entonces, a partir de los cuatro meses, él va a poder entender que tiene este sphincter. Así que el entrenamiento nos lleva desde un poquito antes de los cuatro meses hasta un poquito después de esta edad. Fíjate qué importante. ¿Cómo comenzamos o por dónde comenzamos cuando le enseñamos a los perritos y perritas dónde hacer pipí y popó? ¿Esta especie como de trapos, pañales, funcionan? Puede funcionar, pero tenemos que saber que si se acostumbra una cierta superficie, luego van a buscar esa superficie. Pero cuando son muy pequeñitos, pues tal vez usar un pañalito, un pastito artificial o usar un periódico. Podría servirnos para que las pheromonas queden en ese lugar y luego nosotros podemos ir moviendo ese lugar hacia un espacio adecuado. Me estás diciendo, porque quiero entender esto. Cuando hacen pipí, que hacen donde quiera, tú vas limpias. Y entonces, ¿esa orina que recogiste con un periódico la pones en donde quieres que sea? Sí, esa podría ser una opción. Voy a echar tantito para atrás. Cuando los cachorros nacen, ellos no pueden orinar ni despecar por sí mismos. La mamita necesita lamer su zona anogénica después de alimentarlos y normalmente consuma esta orina y este ceceso para que el nido quede muy limpio. Posteriormente, cuando el cachorrito ya puede caminar y sale del nido, orina espontáneamente. Y después va a empezar a buscar este olor donde orinó, porque esa es la señal del mal. Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas para entrenarlos. Número uno, saber que cuando ellos van a orinar o van a despecar, los llevamos al lugar correcto. ¿Cuándo sucede esto? Cada vez que ellos se despiertan, cada vez que ellos comieron o tomaron agua, cuando pasó cierto tiempo y su vejilita rellenó, o después de jugar. Entonces, es en estos momentos en que nosotros agarramos a los cachorritos, los llevamos al lugar del baño y se orinan. En ese lugar le decimos muy bien. ¿Qué pasa? Si eliminó en un lugar espontáneamente y no era el lugar adecuado, nosotros no lo engañamos al perro a menos que lo agarremos en flagrancia. Es decir, entre los primeros ocho segundos de orinar, si no, solamente lo vamos a espantar y entonces el pobre animal no va a entender lo que sucede. Así que, si lo estamos cachando, podemos hacer un sonidito fuerte así como el no, ¿no? Y una vez que eso sucede, podemos llevar al perrito a que termine el lugar adecuado y premiar. ¿Cómo limpiamos el lugar que ya orinó? Con un limpiador a base de ericinas o de bacterias que van a comer las hormonas de ese lugar que no es el adecuado. Y podamos poner el lugar adecuado poniendo un trapito, como decíamos, un periódico, a lo mejor un pañalito que absorba alguna de esta poca orina, llevarla al lugar adecuado. Y ese sería nuestro atrayente natural. Ese es muy importante. Ahora, ¿a qué edad, a cuántos meses o semanas, un o una cachorros ya empiezan como a entender dónde es esto? Para saber qué tiempo tiene que pasar para que yo sepa cuando ya entendieron o si tengo que reforzar, ¿no? Esto sucede alrededor de los cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Le estamos enseñando a un perrito, igual que como le enseñamos este proceso al niño, que tiene un esfínter que él puede controlar a placer, digamos. Y este control sucede biológicamente hablando a los cuatro meses. Es decir, que tenemos un periodo hasta los seis meses por si el perrito es lentito en aprendizaje y nosotros no tenemos fantasia y consistencia para saber enseñar del lugar del baño. Si tenemos un perrito que después de seis meses está orinando en un lugar que no es el adecuado, el proceso de aprendizaje no se llevó bien y entonces seguramente necesitamos ayuda profesional para enseñarnos a hacer esto. Cosas que no debemos de hacer, agarrarle la naricita al perro, gastregársela en la pipí, decirle que no, eso no funciona, el perro de manera normal huele su orina. Yo le digo no, el perro no va a entender qué es no, qué es, no me orina, no soy yo, no lo entienden. Entonces es muy importante que nosotros nos concentremos en los muy bien. Cuando el perro hace en el lugar adecuado, ahí decirle muy bien, muy bien, muy bien, porque ellos van a querer buscar esta aprobación y le van a perder muy fácilmente. Se vale, Clau, que la recompensa, además de aplaudirle y acariciarlo, se vale darle una croquetita, un premio para que entienda mejor. Por supuesto, si vamos a premiar con algo que sea sabroso, por ejemplo, comida, que sea algo que no suelte mis gajitas, porque si no, pues, vamos a tener mis gajitas en el lugar de la pipí y debería, que no debería tener comida. Si no podemos, un perro pequeñito y que lo coma muy rápidamente, que sea como, ok, no, ya quiero más, ¿no? Y cada vez que él hace esto, entonces lo premiamos. ¿Qué pasa si yo no estoy en un periodo del día y no hay quien premiar perro? Debería de quedarse en un lugar apartado para que él pueda cometer errores, digamos, en un lugar en el que no importa que se ensucie, ¿no? Que no sea no sana, que no sea algo mejor, sino un lugar de seguridad en el que él pueda orinar y no sea un problema para nosotros. Perfecto, doctora Claudia Edwards. Gracias como siempre por tu ayuda. Te deseamos una gran semana y nos vemos en ocho días. Gracias, Clau.